En este tutorial aprenderás cómo crear un punto de restauración en Windows con el fin de restaurar tu PC o Laptop tal como estaba antes que se malogre o que ocurra algún problema. Sin más preámbulo, ¡empecemos! Los pasos que vamos a realizar a continuación son los mismos tanto para Windows 10 o Windows 11 y te sacarán de apuros cuando tengas algún problema en tu computadora. Y lo primero que vamos a hacer es dirigirnos a la casilla Buscar y escribimos punto de restauración. Y en los resultados presionamos donde justamente dice crear un punto de restauración, nos estoy señalando. Nos va a mostrar esta ventana y aquí se van a mostrar todas las unidades, todos los discos que tengas en tu computadora. Para mi caso tengo la unidad C y la unidad D. La que nos interesa es la unidad C debido a que ahí está instalado el sistema de Windows. Y a su derecha asegúrate que diga activada. Entonces seleccionamos la unidad C, disco local C. Seguidamente vamos a presionar en el botón configurar. En caso esté desactivada, marcamos donde dice activar protección del sistema. Así mismo más abajo, aquí tú podrás indicarle cuánto espacio deseas asignar como máximo a dicho punto de restauración. Te sugiero dejarle en un 2 o 3% como máximo. Para mi caso lo estoy dejando en un 2%, es más que suficiente. Después presionamos en el botón aplicar y después en aceptar. Y ahora sí vamos a crear el punto de restauración. Presionamos en el botón crear. Nos va a mostrar esta ventana y aquí le das el nombre que tú quieras a dicho punto de restauración. Después presionas en el botón crear. Esperamos unos segundos, dice creando un punto de restauración. Y simplemente esperamos a que termine. Y rápidamente se creó el punto de restauración. Me salió este mensaje que dice el punto de restauración se creó correctamente. Presionamos en cerrar. Eso sería todo. De esa forma hemos creado exitosamente un punto de restauración. Ya sea en Windows 10 o en Windows 11. Seguidamente, veamos qué es lo que tendríamos que hacer cuando ocurra algún problema en nuestra PC o laptop. Para ello nuevamente vamos a buscar punto de restauración. Nuevamente ingresamos a esa opción crear un punto de restauración. Nuevamente hemos ingresado esta ventana. Y ahora vamos a presionar en este botón que dice restaurar sistema. Aquí donde me estoy ubicando presionamos ahí. Te va a mostrar esta ventana y vas a marcar donde diga elegir otro punto de restauración. Marcas eso, seleccionas eso. Después presionas en el botón siguiente. Y aquí se van a mostrar todos los puntos de restauración que tú hayas creado previamente. Hay algunos que Windows automáticamente crea. Pero es mejor crearlos manualmente. Y aquí se muestra, por ejemplo, el punto de restauración que creamos en tal fecha y hora. De esa forma, al seleccionar dicho punto, la computadora se restaurará tal como estaba en esa fecha y hora. Es decir, cualquier problema que haya ocurrido en tu computadora será eliminado, será corregido. Entonces recalco simplemente seleccionas el punto de restauración. Y después presionas en el botón siguiente. Siguiente, siguiente, siguiente. Y lo que va a suceder es que se va a reiniciar tu computadora. Y cuando se reinicie, recalco tu PC o laptop va a estar como estaba antes. Créeme que esto tarde o temprano te será de utilidad. Muy bien, y eso sería todo lo que tendríamos que hacer. Gracias por tu atención. Y hasta aquí sería este video donde has aprendido cómo crear un punto de restauración en Windows 10 o en Windows 11.